Bueno, acá estamos con la letra... ¿Con qué letra estamos? La doble L. La doble L. La doble L. No se olvide que esta enciclopedia es muy antigua. Es muy antigua, pero eso es genial porque nos habilita a ver una película notable. Pero antes de hablar de la película notable, que lleva el mismo título que la palabra que usted ha elegido, por suerte, se dice de lluvia lo siguiente. Acción de llover. Bueno, está bien. Se va a decir. Agua llovecida. Agua llovecida. Agua llovecida. Te juro que dice eso. Dícese del agua... Eso me encanta. Cada vez que dice... Dícese del agua que cae de las nubes. Copia o muchedumbre. Recibo una lluvia de... No leo. Estoy mal de la vista. Lluvia dorada sobre mí. Sí. Había una publicidad. Antes de que alguien piense cosas que no son. Sí, sí, sí. Es verdad. Y lluvia es el título de un corto maravilloso de Joris Ivens. Es un corto que hace muchísimos años hemos dado acá y que forma parte de una... Yo creo que es casi un género, en realidad, que... Es una especie de sinfonías urbanas. Las sinfonías urbanas. Ya estas de fines de siglo, pero ya habían empezado un poco antes. De fines de siglo, de fines de década, de 2009, 20... Nueve. Que ya se habían hecho un par antes. Y es maravilla. Porque es todo como afecta al agua a Amsterdam, ¿no? Es una cosa absolutamente genial porque todo está. Está todo. Ha pensado cómo es una alcantarilla cuando llueve, cómo son los vidrios, qué pasa con el tránsito, qué pasa con... Todo, 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 todo. Y pensado de todas las maneras posibles cómo encuadrar, ¿no? Hay unas escenas con los paraguas más lindas de la historia, para mí. Es una película que yo la vería en continuado. En loop. En loop, así estaría feliz con eso. Lluvia de Joris Ivens, continuando con esta enciclopedia de la Filmoteca.